¡Suscríbete! 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 Había hecho un intento por hacer un tweetcam, pero nunca funcionó la cámara, así que esta es en realidad la primera experiencia con cámara y con audio. Me encantó ver la respuesta de la gente, la cantidad de gente que se involucró, que mandó sus preguntas y que estaba interesada. Para mí como artista siempre es importante no perder el contacto con la gente, no perder la posibilidad de dialogar así uno a uno y esto la tecnología nos permite, esto que es lo más cercano a una conversación, digamos, para uno no perder esa esencia que tenemos los seres humanos, que es la posibilidad de conversar con alguien y preguntarse algo y esperar que el otro le responda. Bueno, la gente que se conectó en general me preguntaba cosas sobre los Grammys, sobre el disco de pasillos, sobre cuando hacemos shows en vivo. Me dejaban saber o me mostraban, me daban manifestaciones de cariño, de afecto por lo que estamos haciendo. Muy bien, la verdad es que toda gente querida, toda gente, tú sabes que a veces uno se expone ahí que alguien salga y de mala manera te diga que no le gusta lo que hace, lo que se yo, pero en tantísima gente que nos encontramos y tantas preguntas solo encontramos cariño y buena onda. Me gustó que hay varia gente que me pregunta sobre el tema de, o sea, que son músicos que están pensando en dedicarse profesionalmente a eso y claro, tienen las mismas dudas que yo tenía cuando comenzaba, cuando era adolescente, cuando estaba saliendo del colegio y me hubiera gustado poder preguntarle a alguien, decirle, mira, ¿qué significa ser músico? Había un chico que me preguntaba si hay un mercado real para hacer música, por ejemplo, y yo le decía, mira, lo único real es lo que uno quiera hacer, lo único real es lo que uno esté dispuesto a crear. Había, creo que como 1500, 1500 personas más o menos ahí, habré podido leer las preguntas de, no sé, unas 400 personas, no creo que haya alcanzado a leer más, máximo, tal vez menos inclusive, pero bueno, creo que es una gran experiencia y nada, aprovecho para toda la gente que estuvo ahí presente, que estuvo pendiente de este videochat, que lanzó sus preguntas y su cariño para agradecerle, ¿no? Y estoy siempre disponible a través del Twitter, que es la herramienta de comunicación que encuentro yo más fácil para comunicarme con la gente porque me demanda la menor cantidad de tiempo, otras cosas como el Facebook y eso, son más complejas, tienen un montón de ramificaciones. El Twitter es muy sencillo, yo escribo lo que me está pasando y la gente que le interesa leerlo, lo recibe y cuando quieren escribirme algo, me escriben y yo lo leo. Y yo siempre leo todos los mensajes que me llegan, así que a través del Twitter, mi cuenta es Juanfer Velasco, me escriben y yo siempre podré leerlos y estaremos en contacto. ¡Gracias!